Muy buenas chavales, que tal estas? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy vamos a jugar con una de las armas que se consiguen haciendo prestigio de división Ya el prestigio pues lo habia hecho porque asi pues voy subiendo un poquito mas la división Y vamos a jugar con la SVT, vale? Es el arma que te dan con la división de... 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 Infanteria, vale? Con la división de infanteria es con la que te dan la SVT Ya sabéis que cada división pues te va dando un arma diferente con la aerotransportadora te dan la MP40 Con la de montaña te dan el Kark y así pues con el resto de dos armas que faltan, no? Entonces pues me he querido equipar esta clase con la SVT Al fin y al cabo pues los que seáis mas familiarizados con el... con el Black Ops 3 como si fuese una Seiba Es una arma semiautomática que mata dos tiritos como si fuese una M1 Garand Pero se puede recargar, osea que esta cosa que esta bastante... bastante guay Le llevo puesto el vigía para que cuando apunte vea todos los nombres así al fondo Y no se, vamos a intentar sacar una partida guay con este... con este arma A ver que tal se nos da Aunque decir que con la arma semiautomática soy bastante cojo Pero bueno, voy a intentar sacar algo chulo Ay que esto está recién empezado Pues vale, pues cogemos aquí la SVT Y vamos a darle cañita a ver si podemos sacar algo interesante Aunque no se me dan demasiado bien la arma semiautomática Así ya lo he dicho al principio del vídeo Pero bueno, yo lo intento hacer lo mejor posible Voy a meterme una campeada en este gameplay Que por favor no me lo echeis en cara, vale? Porque no me gusta mucho jugar con la arma semiautomática Y encima si me voy moviendo, pues epérate, mira, mira Vaya Pues lo he matado O nos vamos pa'lante Vamos a recargar esto Espérate que nos viene uno por aqui por la izquierda Hay otro ahí a la derecha Estamos muy puseados ahora mismo ¿Por qué hago eso? Porque no le he dado ni una balita Es que no se jugar con la arma semiautomáticas Y mero, este se llama... Hitmanfred Se llama Hitmanfred Madre mia El hermano pequeño del hitmarker Espérate, espérate, espérate Ahí va, coge eso No me lo has cogido Me parece muy mal, eh Que te doy un regalo y no lo quieres No quieres mi regalo, ¿por qué no quieres mi regalo? Hitmanfred Que grande Hitmanfred, vamos a tirar aquí una piña Bueno, me voy a tener que campear mucho para intentar Sacarme una rancha con esto, eh, o sea No puedo rusar con este arma Como me viene sprintando con Con la SVT que estoy insta muerto O sea, de verdad, de verdad lo digo, o sea Chungo, eh Chungo, 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 con la SVT Jugar como me gustaría jugar Pero nada, juego un poquito más pausado No me lo echéis muy en cara Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Para atrás, compañeros, que vienen He dejado ahí A uno un tirito Vamos a venir aquí a este Heglic Verás tú Que me revientan ¿He visto aquí a uno? ¿Lo ha aparecido? Sí, lo había visto Vale, voy, qué susto Vale, vamos a coger aquí Vamos a tirar el... Y la polla, la piña de los compañeros Vamos a tirar... Espérate, espérate Que por aquí viene uno Somate Bueno, me llevo asistencia Vamos a tirar el UAV Porque me quedan cinco puntos Ahí está, ya tenemos el... ¡No, no, no, no! No quiero tirar esto Quiero tirar el paquetillo Quiero tirar el paquetillo A ver si sale algo bien pinche chingón Ah, no tengo piña Pues nada, voy a recargar esto Me he quedado incluso sin bala De todo el prefiere Con la cosa esta Hermano pequeño del hitmarker No me vayas a quitar el paquete Que te voy a venir aquí Con toda ansia por el paquete ¿Qué me das? Avión de reconocimiento Mira, pues ya está Pues bueno, es ¿Por qué fallo tantas balas Con este arma, tío? Es que no lo entiendo Espérate Ahora, si tiramos... Si tiramos esto así Deberíamos dincharnos Deberíamos matar por lo menos a dos Pues... Pues... Ahí está Justo, justo, mira Es que soy adivino Soy el pitonizo Y por la noche el piton... Perdón, perdón, perdón Ya está, ya está No quería... No he dicho nada Vale, se levantamos por ahí No me gusta jugar así de esta manera Pero os lo prometo Que me es muy complicado Con este arma jugar Ruseando y moviéndome Y esas cosas Vale, me llevo ahí uno con la piña Van a salir por aquí, tío Deja no me jodas Estoy en mi mapa Que hay mucho ahí al fondo Me voy para atrás Bajas múltiples Me ha dado ahí otro desafío Bajas múltiples Vamos a tirar el UAV Compañero Que te vienen por aquí, compañero Tenemos el paquetillo de ayuda Tenemos también el caza Vale Espérate que ahora me salen detrás Probablemente palme Es que se me va mucho Es que no me gusta El retículo de la reflex Es que soy incapaz De matar con este retículo De la reflex, tío Me tengo que sacar El puntito Puntito, puntito ¿Sabes? El bueno Es que se me va mucho Esta mira, tío De verdad Soy incapaz de jugar De jugar con el... La de serie no me gusta Pero la reflex La que es así Es que preferiría Que fuese solo el puntito Sin el círculo Que tiene alrededor, tío No sé Me es un poco raro Pero en fin Al fin y al cabo Estamos matando Ya digo que no es La mejor combinación El tema del arma Somo de automáticas conmigo Pero bueno ¿Me das algo bueno? Otro piloto de caza Pues mira, pues bienvenido sea Mira ahí el fondo Ojo la piña esa Madre mía la piñita Me ha dejado tiritando Vamos a tirar nosotros ahí otra Que creo que hay un par ahí A ver si mato a alguien Pues no Pero tenemos dos cazas Podemos utilizarlo Nosotros intentamos hacer un par de bajas Y ahora tiramos La rachita Porque tienen que estar Por aquí Vale, ya está Subimos el El arma de nivel Tampoco tengo demasiado Accesorios desbloqueados La bomba tiene que estar aquí metido Pues no He visto No se me ha tumbado el monigote Tío, me quería tumbar ahí Con el monigote detrás Para intentar cubrirme algo Mira Se la lío Se la lío el caza Eh, porque no lo he matado Le he dado dos toques No se ha muerto Le he dado dos toquecitos Y no se ha muerto Me da igual Pues tengo otro, mira Pues si no te he matado con ese Te mato con este, ¿no? Eso espero ¡Que se esconden todos! ¡No! Ese no me ha girado No me ha girado el avión del todo Para intentar matar a ese Pero bueno Voy a intentar tirar aquí Una piñita aquí al fondo Ese Espérate, espérate Espera tú Verás tú la risa No le he matado No Avión de reconocimiento En el aire Tenía otro más No me pares ahí La partida No me pares ahí La partida Que tenía otro más En fin 26 no ha sido nada De hecho va a salir La kilka en esta final, ¿no? Ah, no Bueno Esta ha sido la que Justo la apuntó aquí De repente Ahí con un sniper Me podría haber hecho un triple Se me han sumado otros tres Yo que me he quedado justo sin bala Y he sacado la pipilla para intentar matar algo A ver, no está mal 26 no una mega partida de la hostia Digo que soy muy malo con la arma semi-automática Vamos a intentar jugar otra partida A ver si intento mejorar algo más Esta puntuación Bueno, pues vamos a jugar en USS Texas Que ya digo que Aquí en este mapa Sí que estoy bastante mal acostumbrado A jugar con el sniper Así que con una R Pues Digamos que es lo más parecido A jugar con el sniper Que puede Que pueda haber Vamos a ver que tal se nos puede Se nos puede dar Soy muy falático Sobre todo de esta zona, tío Para jugar con En este mapa, tío Me encanta esta zona No sé, no sé por qué Pero tengo Ahí va Ya empezamos con los del fondito Pues nada Vamos a sacar aquí la pipa Por si no encontramos uno de cara Que podamos Digamos Medio defendernos Porque como aquí va ya con la corta O sea, con la larga Esto es un gameplay con el SVT Y me he matado Una pipa Y otro tipo 100 Es lo que tiene Es lo que tiene Que están campeando Ahora, mira Recargo esto por si acaso Vengo por aquí Saco esto Y ahora hago ¡Tata! Muerto Vale, ese viene por aquí No me lo puedo puto creer ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Qué feo ha estado eso! ¡Qué faltita de respeto más grande, tío! Le he dejado un toquecito También me ha tocado gente camperilla en esta lobby O qué, no sé Por aquí la gente juega Juega Rarete Rarete Que me puede decir Que haces en un head glitching Dentro de No lo sé Toda la killcam En el head glitching Mirando al mismo sitio Pues nada Voy a intentar pillar los spawn Porque eso se me da Se me da guay Si no puedo pillar los spawn Pues intentaré controlar La zona aquí del puente Que es como lo dice El gas muerto, ¿no? Encima le toco con la piña No le mato, joder Joder Es que además llevo un equipo de conos, eh Llevo un equipo de De conitos Bien sanitos Los conitos a mi equipo Para variar Vale, ese muerto Este muerto ¿Dónde estaba ese? No lo he visto ¡Pfff! 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 ¿Cómo le voy a ver? Si está tirado en el suelo ¿Qué le pasa a la gente en esta partida, chicos? ¿He tenido que ir mirando todas las esquinas Y todos los rincones, o qué? ¿Pertámos a... Espérate, no, venga Con la SVT Que antes ya he matado Con la tipo 100 Y seguro que me... ¡Eh! ¡Me, me, 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 me! No, no, no Vale, mato con esto Si por ahí muerto Aquí no hay nadie Vamos a recargar esto Están aquí dentro Dentro del barquito Y aquí tiene que haber otro Vale, guay ¡Quita! ¡Compañero! ¿Eres subnormal? ¡Que tienes uno aquí Que sale en el minimapa! Ahí está Vamos a tirar el UAV No, 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 no ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pues vamos Bueno, el UAV lo hemos tirado Espérate, pues vamos a aprovechar el UAV Ya que tenemos el UAV en el aire Que no lo quería haber... Bueno, lo quería haber tirado Pero no sé si yo voy a saber que me van a matar Voy a tirar aquí una piñita Y vamos a intentar aprovechar un poco el UAV Ya que está ahí en el aire Vamos a venir por aquí ¿Dónde está la gente? Por aquí Esto según me dice que aquí hay uno Muerto Espera, espera Estoy pensando Muerto Eso ahí arriba lo hemos visto Vale, se lo lleva el compi ¿Qué están saliendo ahora? Todos por aquí ¿Qué? Vale, vale Pues no lo sé Si tú lo dices Y este spawn ¿Por qué he hecho spawn aquí? Espérate, que se le ha lío Que se le ha lío Que se le ha lío Ya está muerto ¿Por qué me los matáis? ¿Y este también me los matáis? Pues nada Pues tiro aquí el paquete Y yo de ayuda ¡Oí va! ¡Oí va! ¡Que soy! Soy gilipollas ¿Me puedo subir? Ah, bueno Aquí arriba me puedo subir, ¿no? Vale, sí, sí ¿Quién era que no podía subir? Espérate que se me queda en el cañón Verás tú Que se me queda en el cañón Vale, ha caído Ha caído Gracias, gracias, gracias ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un lanzallamas Vaya puta mierda Un lanzallamas en USS Texas No sé yo, ¿eh? Este está aquí abajo, ¿verdad? Pero, pero, pero Pero la campeada que lleva el tío este El de la, el de la M3 El de la Grisgan Antes me ha matado haciendo He glitching todo el rato en el mismo sitio Y es que No sé Se ve que no le gusta Demasiado moverse a ese señor Vale, mira 50 bajas mientras utilizo la mira reflex No está nada mal Madre mía, tío La campeada que lleva esta peña Siempre me tocan a mí los más camperillos Siempre, siempre Bueno, aquí arriba hay uno Va a entrar el compañero No va a entrar el compañero Pues aquí hay uno ¿Cómo que no? ¿Lo han matado? Vamos a venir por aquí De hecho, voy a hacer esto ¿Cómo viene bien el lanzallamas? No sé, no sé ni siquiera A quién se le ocurre Sacar el lanzallamas en este mapa A mí, oye Me ha salido bien, eh Me estoy sacando ahí bajas Bajas múltiples Es que realmente una baja múltiples Es a partir de 4 Pero si a mí ya con 2 me va dando El desafío este Pues bienvenidito sea, ¿no? No me voy a quejar en absoluto Parece por ahí muerto Hay otro al fondo que probablemente me mate Así que es que está encampeando todo aquí abajo Se lo hemos visto Vale, muerto Aquí hay gente Míralo Es que fíjate Fíjate Te puedes mover Fíjate que gentecita me toca en las partidas, eh Fíjate O que venga el caza Vamos a tirar el UAV Vamos a recargar esto Es clave ahora no morir Es clave ahora que no me maten Antes lo digo y antes palmo, tío Me he asustado, tío Digo yo, que polla Escucho, es que le he dado a ese Y se va a empezar a reproducir un vídeo ahí En el tutubo Digo yo, que polla suena En la partida si lo tengo automuteado Bueno, no, pero no sé si lo tengo automuteado Siempre igual, tío Digo, es importante ahora no morir Y palmo Pero bueno, a ver si llegamos a las 30 bajitas Estaría guay Joder, tío Es que está tirando el pelífer este Que es el que lleva el de este La Grisgan Que está todo el rato campeado Está tirando el ataque aéreo en su base Es que es un genio Ese señor es una máquina Está por aquí muerto No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo No puedo jugar contra esta gente Así Espérate que salen detrás ahora ¿Por qué salís detrás? Por mí perfecto, eh Vamos, para adelante ¿Cuántas llevo? 28 Tengo que hacerme dos bajitas más Yo con dos bajitas más Llega a las 30 estoy contento Contentísimo me hallo Me ha tocado una lobby, tío De campero Increíble, tío Increíble Pero bueno ¿Qué tiene la artillería? ¿Habrán tiró otra vez la artillería en su base? No lo sé Por aquí el pipeo para que vaya la partida Ahí está el pipeillo 31 bajas Así que he muerto bastante más Pero a ver si jugase un poquito más con cabeza Y un poquito más campeandillo Pues sacaría Sacaría más rachilla Y eso Lo que pasa es que me muevo siempre mucho por el mapa Tengo ganas de estornudar Así que nada Creo que ha estado bastante guay con la partida Simplemente pues quería grabarme pues las primeras partidillas Jugando con la Con la SVT Porque es un arma que Ya digo que la arma semi-automática Se me dan bastante Bastante mal Aunque sí que le he hecho bastante carrito al Al equipo, ¿no? Y bueno Ha estado bastante guay Dejarle un hit like a todo Que sea molado el vídeo Probablemente Mañana suba algo Con lo que me ha tocado En los suministros del vídeo de antes Si es que me ha tocado algo Porque estoy grabando este vídeo Antes de abrir los suministros Entonces pues No sé si Pero intentaré subir algo Con alguna de las cosillas Que me hayan tocado Si es que algo ha caído Fijaros que chula ahí Mi tarjeta de visita Está súper chula ahí Pam, 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 pam Así que nada Muchísimas gracias por estar aquí Un día más en mi canal Hemos subido un par de niveles Aquí la SVT Ya digo que no se me da demasiado bien Que para jugar con la AR Mira, hemos subido así Unos cuantos nivellos Para jugar con una AR Prefiero jugar o con la BAR O con la STG Pero ya está Creo que he dado la talla Creo que ha estado bastante guay Dejarle un hit like a tope Nos vemos en la próxima Adiós Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno De mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver